El Centro Cultural Coreano de España y COTRA celebraron el pasado 7 de junio de 2018 el K-Beauty Showcase. Este evento consistió en una gran variedad de actividades entre las que se incluían rondas de negocios, exhibiciones de cosméticos, demostraciones de maquillaje... Además, contamos con la participación de 20 famosas marcas de cosméticos coreanos, tales como Tony Moly, Missha, Skin79 y Cosmocos. Yo distribuyo, que son las que más conozco, y básicamente se desfagan por unos ingredientes muy naturales, cosmética muy natural, ecológica, incluso hay marcas de ganas que no tardan en animales, no testan en animales, perdón. Si se trata de aprovechar esta ventaja, los cosméticos coreanos avanzarán en el mercado europeo. A la demostración de maquillaje que se organiza en la Galería del Centro Cultural Coreano, asistieron alrededor de 150 personas. Comenzamos con una introducción a la cosmética coreana de la mano de la youtuber Rebeca Terano. Después, tuvimos una demostración de maquillaje al estilo coreano, a cargo de la maquilladora Kim Yoo-ji y la blogger de belleza Jessica Becerra. Y María Martínez, fundadora de la Conicum, expuso una breve introducción de la cosmética coreana en España, y analizó el consumo de cosmética entre España y Corea. Fue muy agradable. Fue muy agradable a ver muchas personas que estaban interesados en el tema, sobre el tema, y encontraron algunos productos que me gustan. Justo por el packaging, eran realmente buenos productos. Fue muy interesado en eso. Sí, mi es de la marca coreana, y de los productos que me gustan. En realidad, son buenos productos para el precio que pagué, así que son muy buenos. Y duran mucho, así que estoy muy contenta. Mi piel se siente muy bien con esos productos. Creo que es porque la popularidad de la categoría de la categoría ahora mismo. Hubo muchas cosas para ver.